El 34% de los hospitales en España tienen al menos un perfil institucional en Facebook, Twitter o Youtube. La Comunidad Valenciana es donde hay una mayor presencia de hospitales en redes sociales. ¿Y qué pasa entre los profesionales sanitarios? La enfermería tiene aquí una amplia presencia. Algunos ejemplos los hemos encontrado en las primeras jornadas Cuidados 2.0 que ha organizado el Hospital AFE de Valencia. Porque cada vez hay más enfermeros que están en las redes creando contenido, tanto para profesionales sanitarios como para pacientes y para formación. Entonces creíamos que era importante darlo a conocer a más gente y queríamos que fuera una jornada también participativa y que no fuera solo para enfermeras. Y de hecho hay una mesa que es interprofesional y en la que también hay pacientes y creemos que es la manera de funcionar, todos trabajando juntos con un objetivo común. Sin duda las redes sociales son algo más que selfies. Hay que aprovechar que ese paradigma ha cambiado para darle una vuelta también y aprovecharlas. No solo en la elaboración de contenidos sino también en la relación con otros profesionales y con otros pacientes. Yo creo que el potencial como herramienta de comunicación que tienen las redes sociales es algo que no podemos dejar pasar sin por lo menos intentar participar de ello. De hecho a través de las redes sociales también se puede formar e informar al paciente. Desde hace cinco meses que lanzamos una web un poco viendo las necesidades de los pacientes. Es una manera de una comunicación ágil, directa y por supuesto humaniza y aporta valor extra a unos cuidados que ya de por sí se realizan en las unidades, en los servicios. Y que viene en nuestro caso es del mundo de la inflamatoria, pero realmente es extrapolable a cualquier otro servicio, unidad. Me decía subir publicaciones en Facebook de amigos míos, conocidos que iban a dar sangre. Me di cuenta que al subir esas publicaciones había gente que las veía y se interesaba. Gente que ni se había planteado donar sangre en su vida me hacía preguntas sobre esas publicaciones. Del tipo si con una medicación se puede donar sangre, si con un viaje, si con alguna cirugía, etc. Y por supuesto compartir conocimientos entre profesionales. Desde la comisión TIC del Colegio de Enfermería queremos hacer que acercar las aplicaciones que sean útiles, fiables, factibles a los profesionales de enfermería. Ellos si son conscientes de cuáles son, cómo se las pueden descargar, dónde las pueden utilizar, en qué servicios y en qué tareas podrán conseguir. Que el cuidado de enfermería con el paciente sea de verdad cuidado, que estén con él, que estén tratando de persona a persona, que es lo que de verdad nos importa y por lo que siempre luchamos todos los profesionales de enfermería. La realidad virtual aplicada a la docencia, la creación de materiales didácticos 2.0 y las aplicaciones como nuevas herramientas de trabajo han sido otros de los temas que se han tratado en la jornada.